Los Tigres se coronaron como campeones en este torneo de clausura 2023. Lograron hacer en cancha de las chivas lo que no habían hecho en la propia cancha el jueves pasado. Mejor el partido de vuelta y terminan así los Tigres coronándose por octava ocasión en el fútbol mexicano. Ocho títulos de liga y de las ocho finales que han jugado, seis las han resuelto como visitantes. Esta es la sexta ocasión en que los Tigres se coronan en cancha ajena. Solamente dos veces lo han hecho en su cancha ante el Santos Laguna, el primero de los títulos obtenidos bajo el mando de Ricardo Ferretti. Y contra el América aquel diciembre de 25 de diciembre que por la vía de los penales terminan coronándose a costillas de la América que estuvo muy cerca de ganar aquel partido. De los ocho títulos de Tigres, dos han cerrado como locales, seis como visitantes. Pero este es especialmente peculiar, especialmente inusitado este título que acaban de obtener los Tigres. Hay que recordar lo que fue su campaña. Empezaron muy bien bajo la dirección de Diego Coca, que venía de ser bicampeón con el Atlas unos torneos antes. Empieza muy bien el equipo con Diego Coca, asimila muy bien la idea, tratar de ser más profundo, de jugar mejor. Pero muy pronto Diego Coca les dice, me voy con la selección. Increíblemente se lo sacaron de la manga para llevárselo antes de tiempo, creo. Indudable la capacidad de Diego Coca, pero no era el técnico adecuado para en ese momento ser llamado a la selección mexicana. Y sin embargo, deja a los Tigres descobijados, que recurren como emergencia a Marco Antonio Ruiz. El Chima, que tiene algunos buenos partidos, pero viene un declive muy marcado. El Chima nunca encuentra la nación ideal, demasiados movimientos. El equipo no funciona y recurren a Robert, Dante, Siboldi, que poco a poco va comprometiendo a sus futbolistas. Incluso en esta liguilla tuvo sus altibajos, hay que recordar lo que sucedió ante Toluca, al que golean en el estadio universitario, pero después están a punto de ser eliminados en la bombonera. Unos Tigres un tanto inestables en su desempeño y sin embargo, cumpliendo con los requisitos que exige el fútbol mexicano, el sistema de competencia que aquí prevalece, supieron ir avanzando hasta coronarse. En ese sentido, inobjetables sus merecimientos. No podemos decir que hayan sido el equipo que mejor jugó a lo largo del torneo. Así es nuestro fútbol. Tal vez Monterrey, América, fueron los dos equipos que más altos niveles alcanzaron en su momento. Pero si eso no lo ratificas en la liguilla, una y otra vez el sistema de competencia te recuerda cómo son las cosas. Y con esas reglas establecidas, los Tigres supieron responder hasta el final. Ante unas chivas con un mérito indudable, enorme. No estamos hablando de uno de los cinco principales planteles para nada. Y el de Tigres sí está entre los tres más fuertes, evidentemente. Lo de Paunovic queda ahí como un excelente trabajo con las chivas. Y queda también este título de los Tigres inusitado porque se obtiene bajo la dirección de tres entrenadores distintos. El tercero de ellos, Robert Dante Siboldi, con todo merecimiento, encumbrado hoy como el actual campeón del fútbol mexicano.